Espero les guste, pues arriba los infieles o no Los que somos de corazón universal, esta canción fue bajo tu riesgo La siguiente canción Casi no me gusta hablar de los hombres, no vayan a creer que tengo algo contra ustedes Pero bueno, casi mis canciones no son dirigidas a ustedes, no vayan a pensar Esta canción se llama Perdido Digo, ¿no? ¡Venga! Es preciable y repugnante ser En miserable tu vas a perder Hoy vamos bien estos días Si esto es lo que querías, te voy a besar Hey, amigo, ¿qué te voy a besar? ¿En dónde hay un buen lugar? Hey, amigo, ¿qué vas a vivir un lugar? ¿En dónde no podrás casar? Hey, amigo, ¿qué vas a vivir? Hey, amigo, ¿qué vas a vivir? Y esto es lo que querías, te voy a dejar Y la vida, en la mañana, no me voy a acordarte Y la vida, en la mañana, no me voy a acordarte Y la vida, en la mañana, no me voy a acordarte Y la vida, en la mañana, no me voy a acordarte Ya no sé en esas días, si esto es lo que querías, te voy a dejar La vida en el mar de acá, en donde nadie puede cruzar La vida en el hogar, en donde no me atrasquejar La vida en el hogar, en donde nadie puede cruzar La vida en el hogar, en donde nadie puede cruzar La vida en el hogar, en donde nadie puede cruzar Principalmente nosotros las mujeres Esta canción habla de los feminicidios Y de todo lo que a veces una como mujer quiere expresar Entonces yo lo hice mediante esta canción Espero que como mujeres se sientan identificadas Y lo tomemos como un himno Venga, se llama Pivas Nos Queremos ¡Gracias! 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 Gracias.